Ya está todo preparado, ¿verdad que sí? Están observando, ya saben, presienten. Aquí habrá rock and roll, ¿saben con quién? ¿Saben qué significa en la vida de ellos la G? ¿Qué es la G? ¡Buyo! Ah, sí, y la I. ¡Y tú, Rí! Ah, y la T. ¡Doc! Y entonces, aquí, atrás del escenario, ¿se encuentran quiénes? ¡Chim! ¡Buyo! 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 Yo vivo de destinos, sabiendo que asesines con tu vanidad. Ya he visto en la cocina, te vendes fantasías por bien igual. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder, si ya no hay nada que perder. No, no, no lo ves. No, no, no lo ves. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder. No, no, no lo ves Gracias, estamos muy contentos de estar acá Hace tiempo que no nos veíamos Y aparte estamos contentos también de participar en este nuevo ciclo de Badía Gracias, güey O sea, vamos a hacer lo de nada Vamos a hacer, estamos haciendo todos los temas nuevos, como ya verán Como también este, se llama Es por Amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se me lo nunca, duerme! ¡Dale, Willy! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Los Kids ¡Primera presentación del siglo 1987! Por supuesto que habrá mucho más en este año 1987 con los cuatro Kids ¿Qué tal, eh? ¡Ya volvemos!